Pedro 40 Cuídate amigo, no te pases de valiente aunque el tipo es buena gente pueda hacer leña contigo Cuídate amigo, no te pases de valiente aunque el tipo es buena gente pueda hacer leña contigo Pedro 40, Pedro 40 Cuidadito mucho y yo, cuidado con Pedro 40, yo lo he visto a 180 corriendo detrás de un pichón Cuidadito mucho y yo, cuidado con Pedro 40, yo lo he visto a 180 corriendo detrás de un pichón Pedro 40 Los meten en el calabozo si beben más de la cuenta Pedro 40 No habrá otro como él y reporta por 80 Cuídate amigo, no te pases de valiente aunque el tipo es buena gente pueda hacer leña contigo Cuídate amigo, no te pases de valiente aunque el tipo es buena gente puede hacer leña contigo Pelón 40 Pelón 40 Montado en su blanco coche llega la cervecería y forma la algarabía pasada la medianoche Montado en su blanco coche llega la cervecería y forma la algarabía pasada la medianoche Pelón 40 Los meten en el calabozo si beben más de la cuenta Pelón 40 No habrá otro como él y reporta por 80 Cuídate amigo, no te pases de valiente aunque el tipo es buena gente pueda hacer leña contigo Cuídate amigo, no te pases de valiente aunque el tipo es buena gente puede hacer leña contigo